Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para teneros un nuevo mod llamado JinRyusGearsC. Esta para la 1.5.2 funciona con Minecraft 4G y simplemente tenéis que copiar el mod y también la API del modder, ¿vale? Que se llama JinRyusAPI o algo así. Bueno, copias los dos archivos en la carpeta de mods y ya está. Dicho esto, vamos a ver el mod. Bueno, este mod no necesita ningún crafteo y como estáis viendo, tengo la vista desde el suelo, desde el bloque del suelo. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué pasa esto? Bueno, este mod lo que nos permite, como estáis viendo, es ser pequeños, unos reenacuajos, por cierto, no tengo capa, no está habilitada. En fin, bueno, supongo que se queda bugueada con el mod. Bueno, la cosa es que este mod lo que nos permite es tener una edad en Minecraft. ¿Y cómo funciona esta de las edades? Simplemente apretáis la U y veréis que nos abre un nuevo menú. En este menú, primero de todo, nos dice en qué mes del año estamos, en este caso es Redstone Ari, y nos dice también el día, en este caso es el día 1. Dice cuántos días he vivido, en este caso 0, también nos dice los años que tendríamos en la realidad, en este caso son 6, y también en qué edad estamos, somos pequeños. Bueno, la cosa es que, como veis aquí está el calendario, y tenemos 4 meses, el Redstone Ari, Gold Dar, Diamond Dar y Emerald Dar, es raro. En fin, la cosa es que el primer mes, el de Redstone tiene 12 días, el de Oro lo tiene, tiene 13, el de Diamante 9 y el de Esmeralda 12. Bueno, esto en total hace, si no me equivoco, son 46 días. Estos 46 días lo que suman es un año. Por el momento, como sabéis, en Minecraft los años son de 46 días, pero en las futuras versiones lo van a cambiar y van a ser más días. Creo que va a ser un número más redondo, así que nos recordará más ya que añadirán las estaciones del año y todas estas cosas. Así que, bueno, la cosa es que en este caso se han repartido los 46 días en 4 meses, y cada mes realmente es orientativo, no cambia nada, sino que nosotros vamos creciendo. Estos son los días de cada mes, en este caso está el World's Day, Blaze Day, Wither Day, Gas Day y Ender Day. Estos 5 se repiten una y otra vez, ¿vale? Ya que, bueno, como veis aquí, Wolf's Day, es decir, las semanas duran 5 días. ¿Qué tiene de especial este mod? Pues, como estáis viendo, veremos nuestra propia evolución en Minecraft. Aquí, como veis, está todavía el bug este de las gafas. Este bug es un bug que ya se solventó para las skins grandes, o sea, normales, así que no lo volveremos a ver jamás. Como ya digo, este mod está muy gracioso si queremos ver y ir poco a poco viendo cómo evolucionamos. Lo que sí que tendréis que ver es que el personaje ocupa más de un bloque, ¿vale? Ocupa un bloque... bueno, ocupa dos bloques, por lo tanto, necesitaremos hacer igualmente el agujero, aunque nuestra vista sea desde abajo, ¿vale? No será un poquito más complicado, pero podremos, ya digo, ir viendo cómo crecemos en los días reales de Minecraft. Bueno, que realmente son 46 días por año, así que 46 multiplicado por unos 15 minutos, una barbarie de tiempo. Pero bueno, la cosa es que si jugáis mucho os podéis instalar este mod y no molesta a nadie, así que... Y bueno, lo dicho chicos, este mod... no sé si os sonará esta C, sí, este tío ha creado ya varios mods y siempre les añade una C al final, así que... Lo dicho chicos, espero que os haya gustado este mod, a mí la verdad me parece una idea interesante. ¿Aplicable a Minecraft? No, ya que, como sabéis, hay mucha gente que juega a servidores y estas cosas, pero sí que se podrían hacer unas estadísticas reales de juego de tiempo jugado. Como sabéis, hay las estadísticas estas, pero que son más falsas que un billete de 6€. La cosa es que... bueno, aquí pone que he jugado mediodía, pero realmente mis horas de juego son muchísimo mayores. Realmente se reinicia cada vez que cambiéis el punto hard porque es un archivo temporal, así que... Eso ya lo dijeron que lo iban a cambiar, pero por el momento no han cambiado nada, así que... Bueno, tenemos que esperar, pero me gustaría más que se guardase una información en servidores o algo así, ya que así podrías consultarlo siempre que quisieses y podrías saber las horas reales de juego, el tiempo caminado real y todas estas cosas. Así que lo dicho chicos, espero que os haya gustado, le podéis dar a like a favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!